Y el expresidente peruano Alejandro Toledo vive sus últimas horas en libertad. Este viernes a las 9 de la mañana tiene que entregarse a las autoridades estadounidenses en San Francisco para ser detenido. Su país de origen pide su extradición para que enfrente cargos penales. Está acusado, entre otras cosas, de recibir millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht durante su mandato presidencial a cambio de favorecer los negocios de la misma en Perú. El equipo legal de Toledo había tratado de frenar la extradición con un recurso que una corte de apelaciones desestimó este miércoles. En los últimos años Toledo ha recibido en California. Estuvo ocho meses en prisión por riesgo de fuga y ahora está en libertad bajo fianza. Analizamos ahora el tema con el periodista Isaac Arrisco de nuestra redacción de política de DW. Bueno, Isaac, todo indica que Toledo va a ser entregado o extraditado a Perú. ¿Qué le espera allí al expresidente en su país? Bueno, pues le espera un juicio por corrupción en el que hay altas probabilidades de que sea declarado culpable y que entre a prisión, quizá incluso a la prisión en la que está recluido Alberto Fujimori. Es algo paradójico porque fue su gran antípodas político. Esto porque es un juicio que se está preparando hace mucho tiempo, un juicio que lleva muchos años preparándose, que tiene argumentos muy bien fundados, que ha pasado también indirectamente por varias instancias de la justicia de Estados Unidos. No porque Estados Unidos sea parte de la acusación, pero porque Estados Unidos o la justicia de Estados Unidos ha revisado los pedidos de la extradición de la justicia peruana y ha llegado a la conclusión, así lo dijo el tribunal que autorizó la extradición, de que los argumentos son fundados en la acusación peruana y que no hay pruebas, que Toledo no tiene indicios de la persecución política que alega. Tiene 77 años el expresidente Toledo y vive desde hace ya varios en Estados Unidos, en San Francisco. ¿Qué se le acusa realmente a Toledo en este caso de Odebrecht? Bueno, es un caso muy antiguo, que tiene que ver muy en concreto con la construcción de una carretera, que es la carretera interoceánica entre Brasil y Perú, que se construyó durante su mandato entre 2001 y 2006. A Toledo hay indicios y hasta probablemente buenas evidencias de que Toledo aceptó un soborno de 20 millones de euros para darle esa concesión a Odebrecht, después se han ido sumando cargos y otras irregularidades a las acusaciones, por eso ha crecido el caso, por eso es en base a la acusación central. Es el caso de Odebrecht, que es bastante conocido y que alcanzó a varios países de América Latina. Perú es uno de los más afectados por esos escándalos de corrupción. Claro, bueno, a varios países y también a varios presidentes, porque tengo aquí entendido que el escándalo de corrupción ha sacudido también la política de Perú, donde casi todos los expresidentes viven o están siendo enjuiciados o investigados. Mi pregunta es, ¿qué tiene que ver el caso Toledo con la crisis política que atraviesa Perú, además desde hace tanto tiempo? Bueno, directamente el caso Toledo no está directamente vinculado con esta crisis política, pero sí se puede ver como un caso muy simbólico para el deterioro de la política peruana en los últimos años, para las oportunidades perdidas de Perú en las últimas dos décadas. Toledo llegó al poder en 2001 tras la dictadura del régimen autoritario de Alberto Fujimori. Él representó en ese momento la esperanza de la llegada a la democracia, de que hay un futuro mejor en base a la democracia. Toledo consiguió hacer ciertas reformas económicas, mantener un modelo económico que le trajo crecimiento al país, pero no llevó a cabo las reformas políticas importantes para cimentar las instituciones del Perú, y al contrario cayó en escándalos de corrupción. Por eso creo que es un caso muy simbólico para las oportunidades perdidas de esas últimas dos décadas. Una crisis que empezó latente con Toledo y casi ha resultado manifiesta ya en los últimos cinco años. Claro. Bueno, volvamos otra vez al caso concreto de Toledo. El fiscal estadounidense dijo que el servicio de alguaciles tomaría medidas para entregar a Toledo a las autoridades peruanas, sin embargo se desconoce la fecha exacta en la que puede llegar a Perú. ¿Cómo va a seguir el proceso de extradición? Bueno, hay una especulación con que su defensa todavía consiga dilatar un poco más la entrega o la extradición a Perú con un recurso más ante un tribunal, eso lo ha venido haciendo ya desde hace semanas e incluso desde hace años, así que por eso no se sabe la fecha, pero los juristas están bastante seguros en que al final va a acabar teniendo lugar la extradición, porque el caso, como decíamos al comienzo, está bastante bien fundamentado, al menos así lo ve también la justicia de Estados Unidos. Muchísimas gracias, Isaac Rico. Gracias.